Mi abuela me contaba que nuestros antepasados formaban con barro mojado la carne del nuevo ser que imaginaban. El agua era como la sangre y el barro como la carne viva, pero esas figuras no podían pararse porque se caían deshaciéndose en el agua. Esas fueron las primeras creaciones. Cada vez que hacemos una pieza es única y el mismo barro nos habla porque es nuestra conexión con la tierra, porque cuando morimos regresamos a ella. Soy Esperanza Chacón, mujer Pocomam. Esta es mi comunidad. Gracias. 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 ¿Qué tal te fue? Yo iba para allá en la escuela. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tal con el camino? Ah, pues. Por ahí mira como no hay camino. Ya tarde. ¿Qué tal te fue con los patojos? Pues gracias a Dios te fue bien. Ay, qué bueno. Está bien. Miguel ya se viene sexta. Sí, pues. Esa es primera. Ah, ya. Yo también estoy preocupada por los patojos. Preocupada por los patojos porque, ay Dios, así como esto que fue el camino, me afecta mucho porque te imaginas en la avenida sacar de barro. ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿El barro se viene a sacar hasta acá? ¿Cómo lo voy a hacer yo para pasarle para allá? Porque eso es lo que afecta a mi comunidad. Bueno. Sí. Afecta mucho. Entonces, no. La noche nunca. Nos vamos a apurar. Por lo menos. Ya está. Ya fue. Buenas tardes, tío Rosario. Buenas tardes. Ni permiso entramos ya. Ah, va. Nos vamos a sentar. Sí. ¿Cómo están ustedes? Pues, gracias a Dios, todo bien. ¿Y usted? Pues, la mera verdad, yo aquí, haciendo la cerámica, pues, no. Sí, pues. Y, pues, si dejamos de hacer, ¿qué vamos a hacer? Realmente, la carretera nos está afectando. Sí. Por eso mirar ahora que vino yo porque la carretera me afecta mucho ahí. Sí da miedo pasar ahí un poquito el camino que está. El accidente. Sí. Sí. Ya no fue, por lo mismo que hay unos conocen más el camino, la entrada para acá. Entonces, es la que afecta a la comunidad ahora, pues. Pero, esperemos que aún más adelante hay solución. Sí. Lo que pasa es que deberíamos organizarnos más y pedir ayuda. En el lugar donde. Sí. Y nos pueden ayudar. Y a la mano, con la carnera de la gente. Eso, que la carretera nos hace tanta parte. Toda la gente que vivamos aquí en la población nos hace parte. Sí. Te digo que cuando llegué yo a Santa Cruz, yo cuando yo salí, salí así llorando. Porque yo, para mí, era otro mundo que nunca había visto un río tan contaminado. Un pueblo originario, ancestral, que vive, no quisiera decirlo así, pero lamentablemente es así, que está viviendo dentro de la basura. Pero, además de eso, vivir dentro de la basura están invadidos por las empresas nacionales. También, verdad. Las minerías, la agroeléctrica, hay expropiación de tierras, explotación de tierras. O sea, es un cajón de problemática en Santa Cruz, que cómo poder accionar y cómo poder solucionar esas problemáticas, porque es accionar ante un poder económico. Aquí estamos abandonados. Aquí, entonces, estamos abandonados. Aquí, si usted mira que se arregla un poquito, porque, en verdad, las personas de esta comunidad se organizan, empiezan a trabajar, porque lo que es Chinauca Vieja, está abandonado. Estamos abandonados. Aquí sólo viene cuando hay elecciones, cuando les conviene, se asoman, y nada más. Porque de aquí ya no vive ningún pueblo. Este pueblo está olvidado. La verdad, la verdad que ese pueblo está allí una vez olvidado. Aquí nadie se pone importancia para arreglar esa carretera. Nadie. Está abandonado. El gobierno tiene olvidado Santa Cruz y Chinauca. Ajá. En verdad, hablamos por todo el pueblo, nos sentimos mal. Porque siendo... Esta es una vía principal, como sea, de desperdicios, orgánicos, desechos, de diferentes cosas. Y no nos ponen una prioridad de decir, bueno, arreglemos. Miremos qué hacemos. Eso se ha luchado, pero no se puede. Ayer este... Lo que nos está entregando, solo es la sacada de arena. Es, es. Dice que el barro es la que está dañando al pueblo, pero no. Porque este ya tiene siglo que viene así. Es una herencia de nuestro antepasado. Sí. Ya mi abuelita nos contaba que ya sus abuelos de ellos hacían ese barro. Él no creo yo que el pueblo está... el barro está dañando el pueblo. Sí, sí. Es la sacadera de arena, porque él tiene como unos 50 años cuando ha empezado a sacar un poquito más. Y ver otras acciones, como frenar un poco lo que es la arenera. Se está peleando, se está peleando ese derecho todavía. Como que, que ya nos extraiga mucha arena, que nos está afectando. Eso estamos viendo ahorita. Ellos están viendo ese proceso, como arreglarlo. No hagan eso, por bien de nosotros. Pero hay otras como no entienden. Les hablan, les hablan, y no entienden. Ellos siguen sacando arena porque no les importa, porque no son casa de ellos, ¿verdad? Y eso nos afecta bastante. Entonces, lo que tienen que hacer con eso, ya no deberían sacar arena. Dejar así como está, para que sea la carretera o más. Hay que arreglarlo para que la carretera se quede bien. Hacer unas visitas para monitorear la evaluación de cómo estaban operando las areneras, ¿verdad? El informe del MEN, que es un estudio a su favor, no al favor de la comunidad, ¿verdad? Un estudio geológico que dice que las problemáticas de Santa Cruz, varias, ¿verdad? Entre uno, esas son las minerías legales, que son las areneras que están operando. Y las minerías ilegales, y es lo que más frustra, porque las minerías ilegales decían que son la alfarería. Son las personas que están sacando artesanalmente el barro. La gente se indignó al escuchar eso, porque la gente ha vivido de allí y es parte de su economía desde miles y miles de años, ¿verdad? Nuestro pueblo es afectado por un olor desagradable que produce la contaminación. Vivo aquí desde hace más de 30 años. Estas tierras fueron un legado de mis antepasados. Pertenezco a una familia de mujeres de barro. Aquí aprendemos desde niñas que el barro es parte de nuestras vidas. A veces me siento ahogar por la pestilencia y la codicia de los perversos, que como buitres venden su alma al mejor postor y se rasgan sus pieles ante tanta avaricia, empujándonos hacia un abismo de injusticia. Ellos, los incomprensibles, se niegan a mirarnos, se niegan a escucharnos, se niegan y se niegan aislándonos a cualquier indicio de oportunidad y alejándonos hacia un mundo sin rostro, una cultura muerta y un pueblo olvidado. Nuestra cultura está llena de vida, de colores, de música, de armonía. Al menor sonido de las aves, nuestra piel se eriza, nos vibra el corazón y nuestras almas sonríen con plenitud al universo. Resistimos a ser olvidadas, nuestra memoria colectiva es nuestra fuerza. Por ellas, por ellos, vamos construyendo un mejor camino. Nada nos llena más que ver sus sonrisas, su alegría, su nobleza y afianzarnos al anhelo de verlos vivir en un mundo de libertad, de verlos vivir en un lugar con dignidad. No. 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 ¡Gracias!